Le estamos reclamando al señor secretario Tobias Gaud que cumpla sus funciones, que cumpla con las leyes. Hemos planteado una denuncia, que es lo más serio que tramita en esta secretaría, que debería tramitar en esta secretaría, una denuncia por la violación a la paritaria sobre el régimen de licencias, específicamente sobre el régimen de licencias en el aspecto que hace a las licencias gremiales. Ya desde el 25 de febrero está presentada, hemos presentado un pronto despacho el día 22 de marzo y al día de la fecha no tenemos ninguna respuesta y nos hicimos presentes justamente para marcar este incumplimiento severo a la normativa por parte del secretario Tobias Gaud o del gobierno en su conjunto. Tenemos que volver a presentar las licencias porque van a ser sin goce de haber. Hay una paritaria que tiene 30 años de antigüedad en la provincia de Chubut y que fue ratificada en 2019 por este mismo gobierno. Por lo tanto no tienen, por la teoría de los actos propios dirían los abogados, no tienen la posibilidad de decir, bueno ahora no lo voy a cumplir, porque una paritaria se puede modificar solo por una paritaria. Tiene fuerza de ley, incluso por encima de lo que una legislatura puede modificar. Es muy grave lo que hace Gaud, es muy grave lo que hace el gobierno, que por un lado sale en la prensa diciendo que las escuelas están en condiciones, cosa que sabemos que no es cierta y que se demuestra, y lo saben las familias, que no es cierto. En muchas escuelas que tuvieron problemas con las lluvias, por ejemplo, y con los primeros fríos, salen a la prensa a decir que discutamos, como dice Arcioni, y debatamos con los chicos en las aulas, hoy los chicos están en las aulas y el gobierno no responde ni siquiera a la presentación formal que hemos hecho de cosas muy concretas que la ley los obliga a contestar.